Mes de octubre, Halloween, muertos, espantos, espíritus, fiestas. Octubre es un mes que nos da muchos temas del cual podemos hablar. Y hoy quiero hablarte de uno en específico, la actividad espiritual. ¿Es real? ¿Es verdad que a veces las cosas se mueven? ¿Es verdad que a veces escuchamos ruidos? ¿En el techo? ¿En el cuarto? ¿En la cocina? ¿Será esto real? Y si es real, ¿cómo podemos abrir estos portales? Mi intención no es enseñarte. Mi intención es que tú hoy aprendas, joven, que no debes hacerlo. Yo lo viví. En mis 11, 12 años aproximadamente, a mí me comenzó a interesar todo lo paranormal. Yo no tenía conocimiento de Dios. Aunque mis padres ya comenzaban a ir a la iglesia, a mí lo que me gustaba eran las películas de terror. Vi las películas de terror famosas de su época y me pasaba algo muy curioso. Cada vez que comenzaba a ver películas de terror, sí me daban miedo, pero la veía una o dos veces y ese miedo se me comenzaba a quitar y como que mi cuerpo pedía algo más fuerte cada vez. Me comenzó a interesar a leer libros de terror también, aquellos famosos en su época. No quiero mencionarlos porque no es relevante. Mi intención no es que te adentres a esto, ni qué películas veía yo, pero sí te puedo asegurar que tenían un alto contenido satánico, que sí me estremecía, que sí me daba miedo, pero que también poco a poco me hacía interesarme más en lo oculto. Al grado de que también hacíamos reuniones con mis primos y escuchábamos en la radio una estación que transmitía posesiones, historias, liberaciones y sucesos que a la gente le pasaba el día a día de terror. En mi cuarto comenzaban a suceder cosas sobrenaturales. En una ocasión escuché un suspiro muy fuerte debajo de la cama. Eso estremecía mi cuerpo, mi piel se me erizaba. En una ocasión escuché un grito en la calle. Bien recuerdo que era tiempo de calor, dejé las ventanas abiertas y comencé a escuchar un grito, como un quejido, un lamento, que no terminaba. Nunca paraba a tomar aire. Es ahí donde me di cuenta que no era algo natural, que era algo sobrenatural. Y de pronto se escuchaba lejos y de pronto se escuchaba muy cerca. Al grado de que yo acostado en la cama no me podía ni mover. En otras ocasiones llegué a escuchar cómo botaban un balón de básquetbol arriba en la azotea. Otras veces llegamos a escuchar la voz de un niño. Esto nos sucedía casi todas las noches. Me tenía cansado, me tenía perturbado, pero entendí que el estar viendo películas de terror, estar escuchando programas en la radio donde había posesiones reales, no dudo que muchas de ellas fueran falsas, pero sé que también muchas de esas historias eran reales y abrían la puerta al enemigo, a los demonios en mi casa. Aunque mis padres ya iban a la iglesia, yo no quería. Pero me pasaba algo bien curioso, que cuando comenzaba a ver cosas, manifestaciones, yo bajaba al cuarto de mis padres. Y nunca voy a olvidar, nunca olvidaré, que yo ahí sí le pedí a mi mamá. Y le decía, ponme alabanzas de esas que tú escuchas, pónmelas, tengo miedo, están pasando cosas en el cuarto. Y nunca voy a olvidar, y esto sí lo voy a decir. En aquel tiempo, mis padres escuchaban mucho dos discos de Juan Carlos Alvarado. Y era Jehová es mi guerrero y glorificada Jehová. Yo dormía en paz cuando escuchaba esas alabanzas y saber que mi mamá estaba en el mismo cuarto. Yo me dormía en el suelo, pero no me importaba. Yo decía, quiero, quiero estar en el cuarto de mis padres. La vida espiritual, joven que me escuchas, es real. Y cada día voy viendo películas. Hoy, en estos días de octubre, se están promocionando todas esas películas satánicas que tienen ritos reales. Que no dudo que incluso algunas de esas manifestaciones que puedan pasar en las películas sean reales. Y tú, al estarlas viendo, le estás abriendo la puerta al enemigo a tu casa. Y esas manifestaciones que muchas veces ves en las películas, van a comenzar a sucederte en tu casa. Y peor aún, porque hay películas donde hablan de posesiones y los jóvenes comienzan a posesionarse. Los jóvenes comienzan a tener sensaciones en su cuerpo extrañas. Comienzan a actuar de una manera violenta. Comienzan a pensar cosas sanguinarias, terribles. Pero todo esto es a consecuencia de este mes. Donde hay un calendario satánico. Donde hay actividad satánica que se está moviendo. Y tratan de disfrazarla. Y tratan de vendértela a ti, padre de familia. Para que disfraces al niño de demonio. Para que le hagas una fiesta a Satanás. Para hacerte partícipe del cumpleaños de Satanás. Y que el Señor lo reprenda. Cosas que aparentemente son indefensas. En este mes, todo el año, hay una actividad satánica. Pero en este mes se mueve más fuerte. Porque el 31 de octubre, los satanistas terminan el mes celebrando el cumpleaños a Satanás. No es una fiesta inocente. El ver películas de terror no es para valientes. Yo me atrevería a decir que es para tontos. Porque le abren la puerta al enemigo. Es una invitación. Y tú le dices, entra a mi casa. Haz lo que quieras con ella. Y después ya no puedes controlar las manifestaciones demoníacas. Joven que me escuchas. Padre de familia que me escuchas. Yo te recomendaría que no lo hagas. No es que nosotros como cristianos seamos miedosos. No. Porque ciertamente nosotros constantemente tenemos luchas con demonios. Se nos presentan gente endemoniada. Y no nos asusta. Porque el Señor está con nosotros. Pero tú que no tienes a Dios deberías preocuparte. Porque esas manifestaciones demoníacas se vuelven a veces en enfermedades. Y vas con el doctor y no encuentran una explicación lógica. No le encuentran ni siquiera una enfermedad para las manifestaciones que están teniendo las personas. Tú que no tienes a Dios te invito a acércate. No te sientas muy valiente viendo películas de terror. No sientas que estás fuera de moda por no vestirte de algún demonio. No pienses eso. Toma en serio el ámbito espiritual. Porque es real. Y cada día hay más enfermedades que no se encuentra una explicación. ¿Y sabes por qué? Porque le has abierto la puerta al enemigo. No lo tomes a juego. Busca de Dios. A mí me funcionó. Yo me acerqué a Dios y todas esas cosas se fueron de mi vida. Y ahora, como te repito, cada vez que tenemos un encuentro más cercano con lo sobrenatural. Es para orar por las personas. Para que Dios salga algo en su vida. Y no precisamente porque nos estén espantando. Así es que yo te recomiendo. Busca a Dios. De verdad. Cristo es la respuesta. Dios te bendiga.